Cierre de actividades DIAE 2017 Nuestro libro de la excelencia ya no es tan blanco. Desde la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, municipio de Susacón, departamento de Boyacá, nos despedimos. No sin antes, extender una invitación a cada directivo, docente, padre de familia y estudiante para que sigamos dando pasos firmes y contundentes hacia el camino a la excelencia. Lo que hemos escrito en nuestro libro es un legado para toda la comunidad educativa. Recordemos que el libro de la excelencia se seguirá escribiendo con cada experiencia vivida en el año 2017. ¡Ey! 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 ¡Con el centro de la existencia! ¡Nuestra institución educativa y Colombia a la excelencia!